La GeForce RTX 4070 Ti tendrá un precio recomendado de 799 dólares. Llegan nuevos informes en torno al precio recomendado de la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Si bien en un principio esta GPU iba a llegar a un precio de 899 dólares, los últimos rumores indicaron que se reduciría hasta los 849 dólares. Ahora tenemos una nueva actualización del precio a una semana de su anuncio oficial. En concreto, ahora se indica que llegaría a un precio más atractivo de 799 dólares. Según se indica, NVIDIA ya habría hablado con sus socios para que ajustaran el nuevo precio de lanzamiento. Eso sí se habla de provisional, así que el lógico de esperar que solo los modelos Founders Edition, y algún modelo personalizado, puedan moverse en el rango de precio recomendado. Como viene siendo costumbre, otros modelos mucho más avanzados reflejarán una diferencia más notoria en el precio. Hay que volver a recalcar que este ajuste de precio llega prácticamente a días de la presentación en sociedad de esta GPU, así que no es una casualidad. ¿Es un buen precio, 799 dólares para una NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti? Si pensamos que la GeForce RTX 3070 Ti salió a la venta a un precio de 599 dólares. La GeForce RTX 2070 Ti por 499 dólares, y la GeForce GTX 1070 Ti por 449 dólares. Es obviamente fácil decir que la respuesta evidente es no. Estaríamos hablando de al menos 200 dólares más respecto a su predecesora, la cual ya era 100 dólares más cara que el modelo anterior. Ahora bien, si pensamos que la GeForce RTX 4070 Ti lucha en términos de rendimiento con una GeForce RTX 3090 Ti, que se lanzó a un precio recomendado de 1.999 dólares, con esta mentalidad. Nos parecería un chollo. Ni todo es blanco ni negro, es evidente que es un precio más elevado del que gustará a prácticamente la totalidad de los usuarios, pero dadas las circunstancias actuales del mercado, por dicho precio básicamente sería la mejor GPU que puedes comprar en la actualidad. Este precio es una de las mejores inversiones en la serie RTX 4040. Esta rebaja de precio también tendría sentido viendo cómo han ido las ventas de la GeForce RTX 4080. Respecto a este modelo, hablamos de una diferencia de precio de 400 dólares. Teniendo en cuenta el rendimiento en TFL OPS que obtenemos por el dinero pagado, la GeForce RTX 4070 Ti es una muy buena inversión, solo superada por la GeForce RTX 4090. Si bien es la más cara, es la que mejor equilibrio ofrece en términos de precio obtenido por lo que pagamos. Es por ello que este modelo es el más vendido de la serie RTX 40. Ahora viendo estos ajustes de precio, miedo da pensar cuánto costará realmente la gama media de la serie RTX 40. De esta forma, no sería extraño encontrarnos una GeForce RTX 4060 Ti por más de 400 dólares. Entre la GeForce RTX 4090, 4080 y 4070 Ti, hay saltos de 400 dólares. De esta forma, en el mejor de los casos, sería posible ver una 4060 Ti por 400 dólares para el modelo más básico. Como referencia, la RTX 3060 Ti y RTX 2060 Super salieron a la venta por 399 dólares. Así que el precio podría mantenerse. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!